Torturas a un Asperger. Lo voy a titular así porque hay mucha gente que no se da cuenta, mucha gente normal. O sea, hay gente, yo tengo amigos, bueno, amigos, conocidos, que son gente mala y me hacen ruido agrede. Un concejal al que le critique, pues, que contratase a su hermano. Un concejal de fiestas. Pero hay otra gente, normalmente los neurotípicos, no se dan cuenta o no os dais cuenta del daño que nos hacéis a la gente autista, con cosas tan cotidianas, tan normales, que a vosotros no os molestan. Os voy a poner varios ejemplos de un Asperger, yo, en vacaciones y cómo nos molesta el ruido. Muy buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, soy también escritor y soy Asperger. Tengo hiperacusia, además de prosopagnosia, que por ejemplo, mucha gente no sabe lo que es. Yo hay veces que me cruzo con gente y me cuesta muchísimo distinguir las caras. Esto es prosopagnosia, que no distingues a la gente. A la gente con la que trato habitualmente todos los días, familiarizo el rostro. Conozco a mi madre, conozco a mi hermano, conozco a los amigos que tengo, gente con la que trato mucho. Pero hay un sinfín de gente que piensa que la conozco y no la conozco. Bueno, me suena a veces alguna cara, pero no sé si es ella o no es esa persona. Pero bueno, esto lo explicaré otro día. Muchas veces saludo a todo el mundo, y quedo como un tonto, porque la gente dirá, ¿qué cojones mi salud está a mí que no me reconoce nada? Porque pienso que es más educado que no saludar a nadie y quedar mal por no saludar. Entonces, como no sé si le conozco o no le conozco, saludo a quien me encuentro y ya está. Solucionado. Pero a mucha gente no sé ni quién es, ni la conozco, ni la reconozco, ni la distingo. Pero bueno, con el trato continuado con esa persona, no es que tenga yo un problema muy grave, puedo llegar a distinguir la cara e incluso aprenderme el nombre de la persona. Pero a mí me costaba siempre desde niño, me acuerdo yo la habilidad que tenía mi madre de aprenderse el nombre de los actores, de Hollywood, de cine... Y yo los nombres de las personas... Tengo mi guía de contactos en el WhatsApp, en el móvil, y suelo poner el de tal pueblo, el de tal profesión... Luego ya voy añadiendo Carlos, o el nombre de la empresa, o el negocio que trabaja, o por qué les conozco yo, porque si no, no sé quiénes son. Pero hoy no iba a hablar de esto, iba a hablar de... Hay dos tipos de Asperger, que me decía el otro día uno en un bar, que no hacía caso, no sé qué... Hay hipersensibles, en mi caso, o sea, hiper, mucho, y hay hipersensibles. Hipersensibles es un caso, un chico, pautista, me parece que es, salió en COPE, entrevistado, es un niño de, no sé si 10 o 11 años, que contaba su caso, que no sentía dolor, y entonces pues a veces tenía heridas, o sea, esto es problemático. Yo no conozco casos de hipo, pero sí, muy habitualmente por los grupos de hiper. Cuando le decía yo a la peluquería mía, que el ruido de un mosquito... A ver, yo tengo que matar si me entra una mosca a mi habitación, un mosquito, antes de dormir. Pero no porque el hecho de que me pique por la noche y me saque sangre, que es molesto, ¿no? Si no por el zumbido, el ruido de... Si las moscas son mosquitos, no hiciese un ruido con las alas, pero a mí el ruido me molesta. De hecho, el otro día, vivo en el campo, en mi casa al campo, pues entré un rato de campo, un rato, y oí el ruido que hace con las patas en el suelo, que esto no lo oye una persona normal y también le huelo. Pero también hay gente que tiene poca sensibilidad. Por eso hay muchos niños a los que les molesta ciertos olores, ciertas comidas, ciertas texturas de los alimentos o de la ropa. Y normalmente se quitan las etiquetas. El otro día os estaba contando, marché a Sanabria, un precioso pueblo, pueblo de Sanabria, de un castillo acojonante, una zona, una presión afluvia preciosa, un chiringuito muy bonito. Es una ciudad, localidad, muy turística, muy digna de ver, muy cuesta arriba. Si tienes una minusualía, si tienes que ir en silla de ruedas, pues igual las cuestas arriba por calles antiguas, pues no. Pero a lo que os iba, el sitio es precioso, pero tienen, estaba yo tumbado en la piscina fluvial, tienen una campa, una pradera de hierba, unos árboles preciosos, junto al río, que bajas, sientas por unas escalerizas, pero tienen un ayuntamiento arriba, me parece que es el ayuntamiento, y la iglesia o la torre del castillo, quedan las horas. Bien. Lo típico rural, vale, suena las campanas a la una, una, a las dos, dos, a las siete de la tarde, siete, o a las doce de la mañana, doce, ¿no? Y ahí media también sonaba una. El problema no es que sonasen doce campanadas, el problema es que había un desfase entre los relojes del ayuntamiento y el castillo o de la iglesia, del castillo, hay una iglesia al lado del castillo, creo que es la iglesia, yo los oía desde abajo, no sé determinar, y había un minuto de diferencia, un reloj tenía un minuto de retraso, entonces oía las doce campanadas de la iglesia, y luego las doce campanadas del ayuntamiento. Bueno, España es rural y nos acostumbramos a las campanadas, pero a las siete de la tarde, no sé por qué, la ermita o convento o lo eso que hay a mi lado empezó a dar, pero más de veinte campanadas, y me dije, ¿qué pasa aquí? porque no era hora de misa. Y ya me perturbó, vale, me alteró un poco, porque ya no solo eran las campanadas de arriba, abajo, de atrás, sino las otras que digo, hay un tío que pom, 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 y digo, ¿qué cojones está tocando ahí las campanadas? Esto es ciertamente algo molesto para la gente autista, pero bueno, acampó delante de mí una mujer que tenía un WhatsApp, y me parece estupendo que hable, tenía un tono muy bonito, no voy a decir que no, de hecho tenía que haberle dicho, qué bonito tono, pero no le dije lo de bonito, le dije, por favor, ¿puede usted bajar el ruido del WhatsApp? Porque claro, estaba WhatsApp y cada notificación, no me acuerdo cómo era el tono ahora, pero cada segundo, o sea, cada segundo, daba, replicaba, contesta, y lo tenía súper alto, o al menos para un autista como yo, que estaba a X metros día de la toalla, yo aguanté igual X minutos. Y ya cuando vi que continuaba, antes de estallar y gritarla, me acerqué amablemente a la señora, le dije, ¿qué? ¿ese sonido es de su móvil? Y me dijo, sí, le dije, podría bajarlo porque me está molestando, porque yo estoy allí tumbado, y ya bastante que tienes que oír los ruidos, de la gente alrededor, de los niños gritando, de todo, hay gente que esto lo lleva mal, yo lo aguanto, lo tolero, pensé más, digo, coño, esta es tu móvil, que hable su tobillo, pero tú, 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 déjate, y la chica fue muy amable y puso el WhatsApp, o no sé si a ruido mínimo, o bajo el, pero es que se lo oíamos todo a la pradera, digo, no hace falta que oigamos todo el mundo las notificaciones, y luego le di la explicación y dije, es que soy autista, y me molestan un poco los sonidos. Me pasó hace unas semanas en el cine, que en la fila de adelante, entre los dos asientos, me puso el móvil así posado, así, butaca, butaca, apoyar brazos, móvil, cara arriba, y de repente, cada vez que recibía un mensaje, se le iluminaba la pantalla blanca toda, y era molesto, era molesto que al de 4, 5, 6 o 8, le cogí el móvil y se le giré, se le puse boca abajo, una cosa es que tú estés en el cine, yo qué sé si tenía algún problema de algún pariente en el hospital, y estás haciendo tiempo, vale, pues pones el móvil en el asiento de al lado, que no había nadie sentado, donde no lo vea yo, donde no me moleste la luminosidad, porque además del ruido, nos molestan las luces intensas, que por cierto, a los fabricantes de coches les tendría que decir que estos modelos que ilumináis toda la parte de atrás, es demasiado luz intensa para la gente autista, pero nadie piensa en nosotros, nadie piensa en nosotros, más que el día de ponernos la medallita, el día hoy iluminamos el ayuntamiento azul, y decimos que estamos a favor del autismo, coño, si estás a favor del autismo, no me toques 18 campanados, o no me pongas la música, o no me tires petardos delante de casa, o intenta no joderme con el ruido, y me importa tres cojones que ilumines el ayuntamiento azul, o el edificio oficial del día del Asperger, autismo, tenemos dos días, por cierto, el día de Hans Asperger, y también yo celebro el autismo, porque estamos en el espectro, a veces hablo rápido por lo del autismo, espero que me entendáis bien, bueno, termino ya el vídeo de hoy, que se me está haciendo demasiado largo, pero, otra de las cosas que más me molesta, y mucha gente no se da cuenta, me tocó pasar la ITV del coche, y es el electroventilador, a ver, los coches eléctricos son amarillos, no se oye nada, que no me importa oír el motor de combustión, pero es molesto, para un autista Asperger, el electroventilador de cuando se calienta el coche en verano, que el otro día estábamos, había una cola en la ITV, y hacía un calor de, a pesar de que eran las ocho días de la noche, tarde, y el de al lado, claro, y luego caí en cuenta que tenía el aire acondicionado, y el coche, uuuu, 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 me molesta el vecino, de esto me di cuenta, yo, antes me molestaba el vecino, antes de los treinta y tantos años, a los treinta y tantos, seis años, supe que era Asperger porque leí, dije, ah, coño, porque nunca había oído la palabra Asperger, a los cuales de esos fui, me diagnosticaron oficialmente, yo siempre he sido Asperger, lo que pensé que no estaba diagnosticado, y a mí siempre me han molestado los ruidos, las luces intensas, pero claro, yo no sabía que se debía, y pensaba que todo el mundo era como yo, porque ignoraba que yo era Asperger, cuando ignoras tu condición especial, y entonces piensas que todo el mundo es igual con el que tú, y que toda la gente va a tener la misma sensibilidad que tú para no molestarte, pero hay gente que no la tiene. Y me irritaba mucho el vecino, que trabaja en Mercadona por las noches, y a cierta hora ya de la noche, llega, pues, saca el coche del garaje, lo pone a la puerta de casa, va a hacerse el bocadillo, pero deja el coche a ralentí, y está allá, y si estoy yo al lado, porque suelo estar en el balcón, y el ralentí, el de X minutos, es un ruido constante atronador. Lo mismo me ocurre con el ventilador, el electroventilador de la refrigeración del coche, o que lo usa también cuando está muy caliente el coche, o también para el aire acondicionado. Esto le importa tres cojones, nadie se ha preocupado, nadie se preocupa de los Asperger y de los problemas que padecemos por los ruidos. Así que estaría bien que, además de iluminar el ayuntamiento o edificio oficial el día del autismo, fabricantes de automóviles, gente en general y políticos, pensaseis en el día a día, de hacer cosas que a vosotros, pues porque tenéis, yo que sé, no tenéis esa sensibilidad acústica, y si es que no os molestasen todos esos ruidos, que creáis en vuestra vida diaria. Muy buenos días.